Hay muchas personas que quieren salir a las calles a buscarse el pan de cada día, pero es reducida, como vemos las imágenes, el flujo, el flujo de tránsito principalmente, muy mínimo. Así amanece la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy. En este llamado a huelga por 24 horas, convocado por el movimiento social y popular de esta ciudad, el reclamo de la construcción, la salida de diversas obras que aún según ellos el gobierno ha incumplido. Tal es el caso, como hemos mencionado, el puente en la comunidad de Ugamba están pidiendo también, clamando justicia por la muerte de Vladimir Bardera. Exigen la construcción de la carretera de Río San Juan, entre otras obras aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, más adelante nosotros también volveremos y ya conectaremos una vez más en vivo para mostrarles todas las incidencias y lo que está ocurriendo en el día de hoy en este llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, en vivo. Miren señores, fiscal titular dice, se encuentra en etapa de investigación el policía que está acusado de matar dos jóvenes a tiro, supuestamente de manera errónea aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que nos dice Smarly Rodríguez. Adelante. En cuanto a ese proceso, obviamente se encuentra aún en la etapa de investigación, próximamente se...